Docentes de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi participaron como facilitadores del primer Congreso Internacional Agropecuario realizado en la ciudad de San Gabriel, Cantón Montúfar. Nos sentimos muy contentos al conmemorar 111 años de cantonización y en este evento, en estas fechas importantes, hacer estos magnos eventos de calidad y sobre todo que beneficie a nuestro sector campesino. Quiero agradecer la gentil colaboración de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi en su representación a usted, señor rector, doctor Hugo Ruiz, por permitirnos trabajar en conjunto, por permitirnos llegar con toda la capacitación a nuestros sectores campesinos. El ingeniero Diego Chul, de representante de la empresa Agrenza, auspiciante de este Congreso, dijo que en esta época es necesario que el productor reciba asesoramiento técnico para preservar la calidad de los productos agrícolas. Quiero destacar la presencia aquí del doctor Hugo Ruiz, que es la autoridad máxima de la UPEC. Es la primera vez que estamos en este contacto con la empresa privada y una universidad que estamos haciendo estos nexos, que es lo mejor. Por toda la vida, para nosotros siempre tiene que estar ligado la teoría con la práctica, para que los estudiantes no sepan o enrolarse a lo que es lo práctico. Por su parte, el rector de la UPEC, doctor Hugo Ruiz, dijo que la universidad se siente satisfecha de colaborar con la colectividad montufareña y que las puertas de esta institución están abiertas para los productores carchenses. Aquí sí funciona esa trilogía que el país espera se concrete a nivel de todo el territorio, esa trilogía de lo que es el sector público, el sector privado y la academia. Aquí está el sector público, el municipio, el sector privado y la academia, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Esa es la forma de trabajar, esa es la forma de salir de la crisis que está el pueblo ecuatoriano por una serie de factores que no vale la pena en este momento analizarlos. Esta fórmula que debe servir de ejemplo para el resto de la provincia. No aislados, sino acá. Este es un verdadero milagro de lo que es la unidad. Se beneficia la academia, se beneficia la sociedad, se beneficia el sector público. Informo para ustedes, Cristina Álvarez.